¿Cómo están amigos de Octanos? El día de hoy estamos probando la nueva Ford Raptor que acaba de llegar a Panamá, la edición 2017 y esto es gracias a los amigos de Distribuidad David que nos han dado esta oportunidad. Les cuento que va a ser algo que va a ser difícil repetirlo porque las unidades asignadas a Panamá ya la gran cantidad han sido reservadas así que tendrán muy pronto felices propietarios. Otra de la novedad de la Ford Raptor es que ahora incorpora una transmisión de 10 velocidades, es una transmisión nueva en la familia Ford y la verdad que funciona para varios elementos, ofrece una aceleración muy rápida pero también ayuda a la eficiencia de combustible, algo en lo que Ford se ha preocupado bastante con este modelo y todo el paquete se integra en ese sentido, la reducción de peso, el nuevo motor V6 turbo cargado, la transmisión de 10 velocidades, pero todo esto usando la eficiencia sin perder la diversión. La Ford Raptor 2017 es extremadamente divertida, tenemos la oportunidad de hacer unas pequeñas pruebas todoterreno, el logo se comporta muy bien, los modos de manejo son inteligentes así que es poco lo que tiene que hacer el conductor realmente, uno busca la función que necesita y le da. El sistema de wheel drive, tracción a las cuatro ruedas, ofrece una opción de reductora, todo controlado por medio de la computadora, la caja de 10 velocidades también puede ser controlada de modo manual y para eso ofrece grandes levas en el volante y los típicos botones que nos tiene acostumbrado Ford en la palanca de cambio. Cualquiera de las dos opciones funciona, además de eso podrán ver una serie de elementos, serie de información a través de la pantalla principal como la distribución de la potencia, van a poder ver el ángulo de inclinación tanto delantero, trasero, laterales, todo eso dentro del tablero que se puede configurar a medida del conducto. El interior también ha sido bastante mejorado, mejoró la calidad de los materiales en gran medida, mucho cuero en la versión que estamos manejando con detalles en naranja, también incluye elementos en aluminio cepillado, en el timón, en la palanca de cambios y detalles en fibra de carbono. La postura de manejo, muy cómoda, asientos eléctricos y esa posición elevada que le gusta a muchas personas que tiende a transferir esa sensación de seguridad en el manejo. Definitivamente un modelo ganador que supera y que hace la tarea muy difícil de superar a un precesor que ya había sido un éxito.